El ejército israelí se está preparando para la desintegración del régimen del presidente de Siria Bashar al-Assad y haciendo los ajustes necesarios para afrontar de esta manera los diferentes escenarios que podrían presentarse en el Frente Norte. Entre otras consecuencias, se espera que la caída del régimen actual sirio podría ser seguida por el aumento de ataques terroristas por parte de la Yihad Islámica y otros grupos antisemitas. Mientras tanto, la Fuerza de Defensa de Israel también prevé un posible ataque a objetivos israelíes en los altos de Golán por parte de civiles sirios, pero sin ninguna participación real por parte de grupos terroristas. Aún así, en los recientes eventos a lo largo de la frontera de Israel con Siria todavía no se ha detectado cambios en el despliegue de las fuerzas de seguridad de este país, a pesar de los avistamientos de los refugiados que intentaban huir de Siria, principalmente a Turquía y el Líbano, pero no han intentado huir a territorio obreo. El día domingo, grupos islamistas informaron que el movimiento de la hermandad musulmana pondrá el destino de la paz de Egipto en manos de un referéndum y agregaron que no hay ninguna posibilidad de que el movimiento reconozca al Estado de Israel. Los resultados de las recientes elecciones parlamentarias egipcias mostraron un considerable aumento de las facciones islamistas, como la hermandad musulmana, el Partido por la Libertad y la Justicia, y el Partido Radical al-Nord del movimiento salafista, lo que ha puesto en cuestionamiento el futuro del Tratado de Paz de los Hebreos con su vecino del Norte en 1979. Abordando este tema, el jefe adjunto de la hermandad musulmana declaró a un periódico de Londres que Egipto puede optar por revisar el Tratado de Paz con Israel, haciendo alusión a la posibilidad de que el futuro pacto se pueda determinar a través de un referendo. Según una encuesta realizada recientemente por una radio israelí, el nuevo partido político encabezado por Yair Lapid, el presentador del Canal 2, podría convertirse en el segundo más importante en el Parlamento israelí, si el conductor finalmente decide dedicarse a la política. Según la encuesta, si Lapid elige crear un nuevo partido en las próximas elecciones de Israel, recibiría 15 asientos en la Knesset, en oposición al partido israelí, Beiteino, encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Salvador Lieberman, que recibiría 14. Además, los resultados determinaron que Likud seguiría siendo el partido más dominante en el Parlamento con 24 asientos, mientras que el partido laborista igualaría a Lapid en el segundo lugar con 15 asientos. Por su parte, Kadima perdería la mayoría de los escaños en las próximas elecciones, recibiendo solo 10, frente a los 28 que recibían los últimos comicios electorales. Algunas versiones de la prensa sostienen que Lapid, hijo de Joseph Lapid, el líder del partido Shinui, ha considerado entrar en la política desde las elecciones generales del 2009, aunque el conductor siempre negó tales afirmaciones. Principales medios de comunicación israelíes informaron la noche del sábado que los franceses que huyeron tras atropellar en Tel Aviv a una ciudadana israelí llamada Liz Zeytuni, fueron arrestados por la policía francesa por conducir a 156 kilómetros por hora. Según nos informa, los tripulantes del automóvil que golpeó a Zeytuni admitieron su culpabilidad, pero se negaron a ir a juicio en Israel por temor a ser víctimas del sentimiento antifrancés. Mientras tanto, el abogado de los acusados declaró que sus clientes se enfrentarán en Francia, la pena de 10 años de prisión, la misma que enfrentarían en Israel, pero sin poner en riesgo su integridad física. Sin embargo, fuentes legales israelíes informaron a principios del pasado mes que, de ser juzgados en territorio hebreo, ambos acusados podrían enfrentar condenas de hasta 20 años de prisión. Por otra parte, la semana pasada la primera dama francesa, Carla Bruni, envió una carta a la madre de Zeytuni, en la que prometió que la justicia francesa se hará cargo de la situación. ¡Suscríbete al año 2012! ¡Suscríbete al año 2012! ¡Suscríbete al año 2012! Con fiestas y fuegos artificiales, rodeado de más de un gran sentimiento de compañerismo familiar y deseos de grandes éxitos para este nuevo año. Infolive TV también se une a esta celebración, deseándoles a todos un feliz año nuevo. Y adelantamos que dentro de muy poco, ustedes podrán disfrutar de unas significativas mejoras en nuestras emisiones, y así como también disfrutar de nuestro nuevo sitio web, para mantenerle actualizado con la mejor información del 2012. Les hablo, Are Gustavo Calderón para Infolive TV.